No tengo idea de nada de Rebeca de Alba, es mi amiga y la respeto, explicó Yazbek, al comentarle que la versión de una periodista afirmaba que Rebeca le coqueteaba por debajo de la mesa a Luis Miguel y ella lo descubrió, Mariana dijo, ay no, no, ni idea, no sé nada de... Eso, yo no estoy metida en eso, yo no soy farandulera, finalmente, Mariana Yazbek no quiso dar más detalles de lo que vivió junto a Luis Miguel, aclaró que por ahora no tiene cercanía con el cantante y negó conocer detalles de la polémica relación que tuvo el intérprete con su padre. ¡Gracias!